Este, con respecto al tema de Calica, no sé si tenga algo de información de lo que está pasando en Playa del Carmen. Tenemos información de que, bueno, pues, avanza el juicio internacional que se está haciendo y, bueno, que hay un amparo por ahí que se los otorga para cuestiones de esta ocupación que se hizo del muelle que tiene Calica y saber si hay alguna idea es que el muelle de Calica es muy estratégico porque, pues, por ahí salen todos los víveres, digamos, de esta manera, todas las cosas que pasan para la isla de Cozumel, desde carros hasta todos los víveres que pasan por ahí, pasan por el muelle de Calica en los barcos que salen, zarpan desde ese muelle. Entonces, es un muelle estratégico y podrían incluso dejar sin víveres en algún momento a toda una población. Preguntarles si hay algún plan o hay algún tipo de, pues, algo para controlar ese muelle y que se va a guardar en todo momento la integridad o el abastecimiento de productos en la isla de Cozumel. Bueno, en el caso de Calica son diversos litigios. El primero de ellos se da en el ámbito del derecho internacional y es un reclamo de una indemnización que presenta Calica. Ese asunto sigue su trámite. Está siendo, en el caso del gobierno federal, atendido por las diversas instancias jurídicas, entre ellas la consejería jurídica y nosotros esperamos que pronto se emite una resolución favorable al Estado mexicano. Respecto de lo que comenta del amparo del muelle, bueno, pues, hay otros procedimientos jurídicos. El primero de ellos entiendo que es un diferendo entre una empresa cementera, Cemex, y Calica, Cemex, tenía o tiene un contrato de utilización del muelle a cambio de una tarifa con la empresa Calica. Entiendo que Calica unilateralmente decidió suspender las actividades de Cemex ahí en el puerto o en el muelle y ante ellos Cemex recurrió y entiendo que ya hay un acuerdo a ese diferente y que se han reanudado las operaciones. En cuanto a lo que usted menciona de lo estratégico que resulta ser el muelle, le diría que efectivamente es uno de los puntos desde donde se abastece alimentos o insumos a los habitantes de la isla de Cozumel. No es el único, existen tres más, pero como en todo caso, si se viera afectado el abastecimiento de alimentos, de insumos, de medicamentos a una isla como Cozumel seguramente y como lo menciona la propia concesión y todas las concesiones de puertos o muelles, tendría que tomarse una decisión de seguridad nacional y en ese caso intervenir para que pudiera utilizarse el muelle sin ningún problema y se habituallara a la isla. Hay un reclamo de Calica que parece ser indignante porque yo vivo en Playa del Carmen, tengo muchos años viviendo ahí y pues la devastación que creo en todas esas hectáreas que paradójicamente están colocadas junto a Xcaret y junto a Ría Secreto que son parques que se explotan para el turismo. En el caso de Río Secreto explotan una visita a ir a conocer los ríos subterráneos, los mismos ríos que seguramente explotó y detonó Calica durante muchos años se dieron ahí, fue una devastación fuerte. Yo recuerdo mucho en esa época, hace tiempo atrás, pues algunos de la prensa todo el tiempo estábamos publicando esto y parecía que desde el alcalde no pasaba nada. Ahora entiendo mucho el poder que tenía Calica porque en esos momentos parecía que no se movía un solo pelo de nada cuando uno hacía una publicación, por ahí hubo un documental que salió también. O sea, y ahora reclaman una cantidad de dinero, según ellos, en indemnización exorbitante. No nada más devastan el territorio, ellos alegan que pues tenían permiso, ¿verdad? Pero si uno realmente da una inspección sobre ese territorio, pues se dará cuenta de que la devastación que realizó Calica en esa parte es, yo creo que la más grande que ha pasado en la historia de Quintana Roo y en la mejor en muchos lugares. Y pues hoy quieren un dinero de regreso por esa, suena bastante grande ese dinero. En este contexto, secretario, también está ahorita lo del Tren Maya, que nacen una serie de ambientalistas. Bueno, sí conozco a muchos de ellos que habrían hecho algún trabajo ambiental, pero que pues no se están oponiendo al tema de que Calica quiera esa cantidad de dinero. Bueno, no se opusieron en aquel entonces a lo que estaba haciendo Calica o no se encadenaron a las máquinas de Calica como se encadenó el Greenpeace a las máquinas del Tren Maya. Jamás pasó eso, jamás estuvieron con tanta intensidad durante tanto tiempo en el tema de Calica, siendo que pues devastó más, mucho más, bueno, devastó realmente y que pues ahorita tampoco están poniendo ninguna posicionamiento por el dinero, la gran cantidad de millones de dólares que quiere Calica de indemnización de esa tierra. Entonces quería saber su opinión al respecto, si el Tren Maya ha seguido teniendo problemas en base a esas manifestaciones de esos ambientalistas y si hay algún riesgo de que no concluya la obra en el tramo pues este, creo que cinco sur y cinco, el cinco sur y cinco norte. Gracias. Bueno, pues primero le diría categóricamente que no hay ningún riesgo, la obra total del Tren Maya estará cumplido de acuerdo a lo que se ha ofrecido hacia diciembre del 2023. Si hay algunos amparos a los que se les ha negado la suspensión provisional, promovidos todos por estos ambientalistas de ocasión o de ambición. Y este, la obra del Tren Maya en todos sus tramos se desarrolla conforme a lo programado. Ahora mismo se presentó un informe aquí, creo que es el tramo dos, ¿no, Javier? Respecto del tramo dos que ya presenta pues prácticamente en su conjunto un 80% de avance y que debe de estar terminado en diciembre del 2023. Ahora bien, la historia del saqueo irracional y la explotación irrelacional de la empresa Calica de unos recursos petrios, recursos naturales que son propiedad del pueblo de México, pues es una historia que ha contado con la complicidad y la connivencia de las anteriores autoridades. Se les otorgaron permisos a modo, sin ningún dictamen ambiental. Aquellos quienes desde el gobierno se declaraban o aquellas ambientalistas, pues resultaron no serlo porque se doblaron ante el poder o ante la presión de empresarios voraces. Entonces, tocó el turno de que el gobierno de la transformación que se ocupa y se preocupa por salvar, guardar la propiedad del pueblo mexicano, en este caso los recursos naturales, pues se tomó la decisión de revisar el estatus de toda esa permisología, las condiciones en las que Calica explotaba irracionalmente nuestros recursos naturales y las autoridades ambientales procedieron, en unos casos, a clausurar las actividades. El día de hoy se encuentra detenida la explotación de esos bancos petrios que, en honor a la verdad, hay que decirlo, eran destinados, el producto era destinado todo al gobierno de los... perdón, a obras en los Estados Unidos de América. Nosotros estamos atendiendo puntualmente, como corresponde al gobierno federal, la demanda que existe en tribunales internacionales y creo que nos asiste la razón y que estos terminarán dando la razón al pueblo de México. Gracias.